¿Qué tal amigos de Big Day? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy les traigo algo con lo que pueden ayudarnos a todos nosotros, fotógrafos, emprendedores, gente con negocio propio, que está pasando por un mal momento. Así es. Hoy les traigo unos cuantos tips para que puedan ayudar a todo este sector de personas que vive de su negocio y que en estos momentos de incertidumbre la están pasando un poquito mal. Entonces, la inspiración para este post es melissamaclurecoaching.com y se llama el artículo How to Help. Ways you can support me and many other small businesses. Por mi inglés está un poquito como que... Entonces, Melissa McClure escribe aquí varias tips que pueden ayudar a los emprendedores, a las personas que les mencioné al principio que viven de sus propios negocios. Entonces, las maneras para ayudar gratis es dejar un review. Si tú has contratado los servicios de X o Y proveedor, pues déjale un review si te gustó, si te pareció chido, si inclusive si la entrega la hizo rápida, si te pareció delicioso en el caso de que estemos hablando de comidas. Deja un review. Deja un review en Google, deja un review en Facebook, deja un review en Yelp. No sé si la gente sigue usando Yelp, pero sí, deja un review, es muy importante. También, like, comment, share. Yo preferiría ponerlo como... Escribe, pone una reacción en Facebook. Yo creo que es como que genera un poquito más de impacto que solamente poner un like. Comentar, no solamente escribas. Qué bonita foto, saludos. O sea, escribe algo, inspírate. Genera una interacción para que la persona que está recibiendo tu comentario también puede interactuar contigo. Puede hacerse como que una plática. Obviamente que la demás gente vea que están interactuando, que hay movimiento. Entonces, eso ayuda bastante. Y compartir los posts en social media. Compártelo con algo. A lo mejor no algo tan largo, pero pues un escrito ahí de que, oigan, este chavo es la mera onda, me gusta cómo trabaja, me gustan sus fotos o su comida o sus servicios. Quiero que sepan que no me estoy... No me quiero encasillar solamente en fotografía o en proveedores de boda. Quiero que ayuden a todos. Al señor de la tiendita, al de los tacos, a la señora que hace las galletitas, los pasteles. Toda esta gente que les digo, depende de su negocio y que en estos momentos de incertidumbre la están pasando mal. Entonces, si van a compartir, pónganle algo bonito ahí. Escriban lo que ustedes gusten, lo que les nazca del corazón. Pero pues que haya algo de contenido, no solamente el share ahí aventado, pues no, no. Hay varias cosas que voy a dejar fuera y obviamente ustedes vayan, vayan y chequenlo directamente. O sea, yo estoy solamente agarrando como que algunas que yo siento que puedo comentarles a ustedes que pueden hacer, que son fáciles, que a lo mejor son inspiradoras. Entonces, yo les recomiendo que mejor entren al blog de Melissa McClure. Como les decía hace unos momentos, las referencias, especialmente aquí en Monterrey, son súper importantes. Aquí somos como que algo confianzudos, somos muy amigueros. Si alguien viene y me dice, oye, güey, tienes que contratar los servicios de este vato, la neta me inspiró, me gustó cómo hizo sus servicios, cómprale en serio, no te vas a arrepentir. Y si es algo que yo estoy buscando, pues la verdad sí sería como que, ok, me gusta. Por ejemplo, actualmente estoy buscando alguien que me pueda diseñar mi página web. Yo sé que hay muchos diseñadores web ahí afuera que les gustaría a lo mejor pues tener un clientecito más. Entonces, si pueden recomendarme a alguien aquí en los comentarios, oye Omar, mira, te recomiendo a este chavo que hace diseño web, él puede mejorar tu página. Por favor, se los agradecería bastante. Compartan algo directamente con otra persona. A lo mejor tú no sabes si lo necesita o no lo necesita, si está en proceso de casarse, si tiene hambre. Tú compártelo, dile a esta persona, oye, mira, este chavo se la está rifando, está haciendo unas fotos bien fregonas. Yo vi que tú te vas a casar el próximo año. Échale una llamadita de perdido, cotízalo. Y pues ahí ya es de uno pues hacer la labor de venta. Uno nunca sabe si una referencia lo puede llevar a oye, pues si lo contraté y la neta no, te lo agradezco bastante, fue lo mejor. Tal vez no ahorita, pero en un futuro, pues esa referencia cae bien obviamente. Ahorita estamos batallando, es un momento de incertidumbre, es un momento difícil, pero si nos cae una referencia, un contrato, alguien que quiera nuestros servicios ahorita, mañana, pasado mañana o el siguiente mes, pues obviamente lo vamos a agradecer bastante. ¿Sale? Entonces, pues esto es todo lo que les puedo decir por ahora amigos. Esto se convirtió en un video de YouTube y va a ir para Instagram, pero se convirtió en un video de YouTube. Entonces, pues sí, les voy a dejar los links y pues nada amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su like, por su view, por su share, por suscribirse a este canal que desde hace muchísimo tiempo es mi sueño. No, no, no ser YouTuber como tal, porque yo creo que ser YouTuber implica muchísimas cosas que a lo mejor en un futuro saliendo de esta cuarentena no voy a poder ser, pero siempre había sido mi sueño poder educar a la gente, poder hacerles saber pues cuál es el mundo del fotógrafo, cuál es la vida de un fotógrafo, cuál es la vida de un emprendedor, específicamente hablando de este video. Pues sí, sigan apoyando este pequeño canal para que siga subiendo ahí poquito a poquito y pues yo seguir dándoles más contenido. Entonces, pues eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.